Buenos días gente, como amanece esa gente guapa Nosotros amanecemos en el supermercado Hemos ido a comprar un poco de suministros que no nos quedaban Un poco de carne, pollo, pan, agua Si, ya sabéis, el día de hoy va a ser un poco extraño Porque ya sabéis que generalmente solemos entrenar como a la parte de mediodía O sea, no como muy por la mañana, pero si como sobre la 1, 2 Solemos ir al gimnasio y el día de hoy vamos a ir bastante más tarde Porque nos han hecho un favor los del gimnasio de dejarnos una hora después de que lo cierren Entonces eso nos va a venir super bien para crear contenido, para sacar fotos, para todo ese tipo de cosas ¿Vale? Así que pues va a ser un poco diferente Sea lo que sea, bienvenidos a un nuevo vídeo Gracias por verme el día de hoy Y este servidor os comunica, que os quiere mucho ¡Vamos! ¿Así? ¡Ay! ¡No puedo! No está mal, no está mal Ahora lo haces la primera y te cae a la boca Y para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para atrás, para abajo Y el último elemento es debajo de la pierna, ¿tú no? Aprende rápido A ver, ¿sirá que puedes hacerlo entero? Uf, adelante, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, abajo, sentadilla Tocas pie, tocas el otro, tocas pie, tocas el otro, vuelta Vale, bien, bien Agresivioli Tiene la piel súper suave Ah, con esto no, ¿eh? Bueno, gente, hemos venido a tomar un café porque la pesada de Tomás Tomás Panza quería beber un cafecito, si no, no podía funcionar Hoy no va a ser rest day, hoy vamos a entrenar Lo único que vamos a entrenar súper de noche porque, lo he dicho antes, creo ¿Qué te has pedido? No sé No sé, pero eso es para ver el cast ¿Es como muy caliente? Mira, mira, que no es broma Sinceramente el chat es que nunca fui un Starbucks O sea, hay que pedirme, veo muchas cosas Qué bonito Se pidió lo que le recomendaron Yo me pidió un espresso, que supongo que tiene el azúcar y todo, pero bueno, lo he pedido con leche de almendras Mucho café Primera y última vez que vives al Starbucks, ¿vale? No lees ni su lucheta, boludo Uff, gracias, amigo Sos tan bueno Ay, qué filiado, mío La Rosa Grupe ¿Querés un trajito? ¿De qué? ¿De vodka? No tomo ¿No tomás? No Ah, soy fit Soy fit Ah, mira, ¿cómo te llamás? Ah, Carla ¿Carla? Sí ¿Yo tomás? Ah, bueno ¿Un gusto? ¿Y qué hacen por acá? Un, aquí con unos amigos Ah, unos Amigos Son unos amigos Ah Se le está poniendo el pene a Veycas ¿Si usted? Sí, 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 lo hubiera dado la oportunidad ¿Puedo intentarlo yo? Pero, no te hagas la duda ¿A ver no está? Pero que estás sentada en una discoteca, en plan Bueno Sí, no te hagas... Eso viene en una discoteca, sí, sí Es hueco, no me he sido así, eso es un poco... Esa vez que hay hueco en el anda ¿Mi papá? ¿Qué? 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 Esta es la única que está No va así, entonces hay más personas al lado Te hace cuenta que este sillón está lleno de personas A ver, dale esto Mira, si te soy sincero, pienso que quedaría mejor si me hicieses el otro perfil, esta es más bonita de este lado Eso no se le dice una chiste ¿Ah sí? ¿Pero quién eres tú? No, pero me dio bien, me dio bien Me gustó el cumplido, me sentí halagado Mira, si te digo la verdad Creo que te ves mucho más bonita de este lado ¿En serio? Sí ¿Así? Sí O sea, este lado creo que te favorece más Por este piercing Ok ¿Puedes sacar la foto? Sí, aquí ¿Sabes que vi mis tuitas? Sí, voy a... si te guste Ay, me encanta Tampoco tiene mucho que ver Pero me encanta Oye, saliste muy bien ¿Tienes a...? ¿Has venido sola? No, estoy ahí con mis amigas ¿Y por qué te has quedado aquí sentada? Porque, nada, estaba reflexionando un poco ¿Sobre qué? Sobre la vida Una selfie ¿Estás triste? No No ¿Y por qué estás aquí? Yo estoy sentada, eh? A mí no me mientas Estoy esperando que ahí me saco a bailar Ah, pues bueno Ah, bueno Sí, lo que ves, ¿no? Ah, bueno Y así como se echamos a la chica Noto la presencia de un oso salvaje Recién despertado de su hibernación Con ustedes, Daddy Ayoli El oso más tenebroso de todo México Con ganas de comerse a un argentino O a otro mexicano No Estamos ya en el gimnasio Hoy ha sido un... bueno, va a ser un late night entrenamiento Más rápido, más rápido Hola, 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 hola Vamos a entrenar, chicos Vamos a darle hombrito a brazo Hoy, un viernes a esta hora Que son las 11 de la noche Estaría yéndose de fiesto Estaría atragándose Despastillándose Alcoholizándose Nosotros Estamos Entrenándose ¡Peso ligero! ¡Creatino! Fuerte, bro ¡Soy gay! No, porque habíamos dicho que eso no podemos Es verdad, hoy somos heterosexuales, ¿me escucharon? ¡Soyete! ¡Win! ¡Go! ¡Vergás! Soy ese Soy ese ¿Es la verga o eres de la verga? Soy la verga No te confundo ¿O eres una verga? Soy una verga De la verga es malo Verga es bueno O sea, está bien verga es bueno De la verga es malo Vamos a entrenar, vamos a entrenar ya Sí, hoy es día de brazos Es viernes Los viernes a esta hora gente se entrena brazos Porque después nos vamos al boliche Para flexar todos los músculos Antes de hacer el boliche Antes de hacer el boliche ¿Qué es eso? Vamos a entrenar con el boliche 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 Perfecto Y se hace el boliche Pero no me va a salir Acá como estamos viendo es un ejercicio Para hacer con tu team pro Acá vemos que Dali está haciendo bíceps Y Andori está haciendo bíceps Y Andori está haciendo bíceps Te gano Te atre, claro No sé, me duele mucho bíceps ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es eso, Carlos? ¡Oh! 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 ¿Cómo que pitilín? ¿Cómo que pitilín? Es un pitilón Es un pitilón Perfecto Gracias, David Defendiendo a mis equipos de Small Dig 3 centímetros en toda la vida Amigos, yo cuando pasen los 10 Vamos Estamos hablando de un monstruo Sí Una del queso 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 Un cambio de planes Bueno, no es un cambio de planes O sea, vamos a hacer hombre y brazo Lo que pasa es que ahora vamos a hacer 26 de laterales Son muchísimas Pero me apetece tener como el hombro mañana cansadísimo No estoy como muy conforme con los entrenamientos últimamente O sea, que quiero darle mucha caña De momento voy a una serie y quedan 19 Ah, no llegaste porque era 11 y 12 para vos Ya fue ¿Dónde es? Comer Proteín ¿Y hay código de encuentro? Sí ¿Cuál es? Al momento Al momento Pero desde mi enlace Al enlace XXL, ya saben Eres un niño prodigio Voy Eres El más monstruoso que he visto en mi vida 21 años Y ganando Y ganándole a los olimpias Comedor número uno de dulces Comedor número uno de dulces Comedor número uno de dulces Tienes que pensar que estás escupiendo el músculo como una obra griega Todo lo que vos pensaste lo creas Estoy pensando ahora Que estoy escupiendo mi músculo Eso Vamos a ver como va a crecer en la forma que vos quieras Tú eres Miguel Ángel escupiendo a la vida Eso Vos sos Miguel Ángel Tú eres Miguel Ángel pintando Dale Dale あの chilelly de pedo me ganan un putado Sin cuidarte Lo vio Deberí decirle un gancho Un cross Me D nécessito Me Dario, Dario te mata. Lo había pensado. Sigue, apriétalo. No, ya está apriétalo casi. Dale. Ay, me sigue excitando. No, no se está a punto de sacar los lentes. No, lo hace más fácil. No, no se queda. Yo te protejo. Ahí es como el personaje. Cuando viste algunos textos de... Personajes en el gym. El tapado. ¡Literal! Tocó la gelatina. Demasiado sencillo. Tenemos que entrenar, grabar, streamear y sacarnos fotos. Para la gente que dice que ser influencer fin de fase, dale. Cuidado muy fuerte. Como el Arthur, ¿no? Ay, pará, me sacaste... El pre-entreno secreto. La mía, la mía. La mía, la mía. Yo lo protejo, mi amor. Sí, aprieta, aprieta. Uh, está duro, eh. Está duro, eh. No pares, aguanta, aguanta. Si así está el hombro, me imagino el pene. Jajajaja. El dedo se levanta. El dedo se lo levanta. El dedo se lo levanta. Nadie te regaló nada. ¿Me escuchaste? Nadie. No tengo pelo, no tengo pelo. Venga, venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¡Dale! ¡Dale! ¡Diez más! Así se entrena. Así, ¿lo viste? Bien, bien, mi amor. ¿Sigo? Sí, dale. Mostrale a ese que está viendo toda su motivación. Literalmente. Él está aprendiendo a entrenar a esa voz. Se está mirando todo el tiempo. Dale, mostrale. Mostrale lo que llega al fallo. Mostrale lo que llega al fallo. Mostrale. Mostrale lo que llega al fallo. Dale. Dale. Mostrale. Mostrale lo que es sufrir. ¡Ya! Mostrale que para tener ese cuerpo te tenés que matar del gimnasio. Dale. Dale. No parame, ¿escuchás? Te está mirando. Enseñale. Enseñale. Dale. Enseñale. Tengo que sacar la técnica social. Sí, sacala, sacala. Pero me va a dejar agotado. No importa, pero es mío. Pero me va a restar 20 años de vida. Alzo le está mirando. Pero, ¿estás seguro? Sí. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! 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 Sacó la técnica secreta. La carta trampa. No, mi amor. No. No. ¡Ya me da 911! Estás en el Barfala. ¿Qué pasa? Soy tu novio. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde anda? ¡Ey! ¡Vení! ¡Ven! ¡Eso! ¡Proteína! ¡Proteína! ¡No! ¡Papista! We have to grow together. My brother. We have to be bigger than everyone else. We have to... ¡Vale! Bigger. Stronger. Better. Smart. I am better. No. 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 Haré aquí ahora. He hecho bastantes ahí. Y de hecho como que ya llevo bastantes y como que se me estaba cirritando la piel por apoyar los brazos ahí. Y luego haré un poco de tríceps y supongo que haré alguna serie de bombeos de pecho para algunas fotos o vídeos que haremos después pues antes. ¡Vamos! 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 ¿Ya has empezado antes tú? ¡Tamposo! ¡Sí! Segundo turno, Carlos Belcast contra Dati Ayoli No quiero trampas, ¿vale? Quiero que sea algo justo ¡Tres, dos, uno, ya! Ganador, Carlos Belcast Tercer y cuarto puesto, Tomás Panza contra Dati Gordoli Como he dicho antes, es tres, dos, uno, ya ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Joder, dénmelo al piso! Estoy cansado de ver, pero estoy cansado ¡Uno, ya! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Sí! 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 ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Para los que no confiabais! ¡Para los que no confiabais! Quiero que saques todo Sabes lo que vales y sabes lo que tienes Quiero que lo expulses todo Y quiero que me mires con alguien del superior, ¿vale? Demuéstrame que eres mejor, con la mirada Demuéstralo Demuéstralo a la cámara Demuéstralo a la cámara Demuéstra que eres Carlos Que no hay nadie como tú, bro ¡Carlos, ventas! Demuéstralo que eres el número uno, bro Demuéstralo Lo eres Solo falta que te lo creas ¿En este pie? No, más, más. ¿Dónde vamos los cuatro? Vale, pero tenemos que hacerlo de manera coordinada. ¿Qué es esto? Uy, eres demasiado ¿no? Porno. Yo creo que más arriba ahí del lado. Bueno chicos, ya hemos acabado el entrenamiento y todo de hoy. Y aparentemente hay gente esperándonos fuera. Es peligroso. Es peligroso porque es como la una y media de la madrugada. Y pues, es peligroso. Seguro que hay gente que viene desde lejos. Pero bueno, nos quedaremos con cada uno de vosotros. Voy a despedir ya el vídeo de hoy, ya que es bastante tarde. Ahora iremos ya a casa. Muchísimas gracias por verme. Por estar un día más a nuestro lado. Espero que os esté gustando. Bueno, sé que os está gustando. Espero que os haya gustado el día de hoy. Ya se va acabando. Pero aún quedan un par de vídeos más. Así que, muchísimas gracias por estar a mi lado. Es el mayor regalo que tengo. Y yo agradezco muchísimo. Nos vemos mañana. Y un besito a todos. Chao.